¿Se podría esperar del Mega en un futuro colaboración nueva, él y Rochi RD? El tema que te estoy hablando, el tema del perico, es un tema que viene pegado y apuesto a mí. ¡Se pega! Apuesto a mí, apuesto a un millón a que se pegue, y si no se pega, el millón lo tiro para arriba. Si no tengo el millón, vendo mi guagua que está en un millón y pico valorado. Oye lo que tú estás diciendo. Escuchas, Messi, 104.5, la casa de Luini Corporal. ¡Es mejor locutor! Mix 104.5 FM, la emisora número uno de la música urbana. Gracias por el seguimiento, buenas tardes al que está escuchando el show de Luini Corporal. Mix 104.5 KB947 en todo el Cibao. Descarguen la aplicación ahí debajo, descárgala, descarguen el que la tiene, solo tiene que actualizarla. Para que vea, gracias a la gente de Turísimo App Store, que le han hecho una actualización. En este momento, entrevista picante. Luego de unos meses, está de vuelta a compartir con nosotros en cabina, nada más y nada menos que, ¡El Mega! Ese mismo, ese mismo, el del perico pegado. ¿Cómo el del perico? ¿Ese es tu nuevo código ahora? El del perico pegado, no, es el nuevo tema. No, yo sé, pero tú lo estás usando. No, como acá están conversando en WhatsApp, tú estás poniendo el perico. Normal, como tengo que hacer, lo tengo que promocionar el flow, ese tema sale mañana. ¿A qué hora tú lo piensas tirar? A la 8. ¿De la noche? A la 8 de la noche. Ok, ¿y en tu canal? Claro, que está tomando en su casa, tú sabes que ya hay un nuevo código, ¿me entiendes? Bueno. Por uno está bien pertinente. Hay un nuevo toque de queda. Yanta, buena tarde, buena tarde, mis oyentes. Estamos activos, no bultos. Mega, a propósito de eso, tú que hablas del nuevo toque de queda, en parte los artistas tienen que ver con lo que está pasando, que el teteo, que esto, ¿qué es tú? Mira, realmente los artistas no tenemos que ver, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque por un lado, esta es una de las formas de nosotros sobrevivir y de nosotros salir al camino también. Entonces, nosotros los artistas buscamos el plato de comida porque somos ociadores, donde quiera que está. Y no es verdad que si aparece una vaina, un fraguacheo por ahí, uno va a dejar de uno bregar y uno va a dejar de uno picotear el menudo de que por uno está obedeciendo la ley como tenemos que obedecerla, ¿sabes? Todo el mundo es grande, todo el mundo se tiene que cuidar, digo yo. Todo el mundo sabe lo bueno y también sabe lo malo. No, y que para eso está en la medida, la discoteca media capacidad. ¡Claro! Hay una discoteca, hay un flow, hay un sabotaje por ahí, baila el artista. Cada quien arranca con su macarilla para el party, ¿me entiendes? Nosotros no tenemos la culpa de que todo el mundo vaya al party y todo el mundo vaya sin la macarilla y la vaina te alborotá. Es un tema bien profundo porque también en los supermercados y demás la gente tiene que ir y cumplir con necesidades. Porque tanto como en los supermercados que la gente se cuida para entrar porque en un party también no se pueden cuidar para entrar. Porque uno mismo, uno mismo como el título, uno llega con la macarilla, ¿me entiendes? Que después uno venga, después que uno te atarimo, uno se la desconecte. Sí. ¿Qué ha pasado contigo en este tiempo de pandemia, mega? A nivel económico, ¿cómo te has buscado la vuelta? Háblame claro. Porque hay una realidad y es que económicamente no hay tanto cuarto en la calle. Sí, pero tú sabes que como te acabo de decir, uno es joseador y uno ha hecho la diligencia. Tú sabes que en la primera pandemia se tiró el tema de Flow 90. Ah, sí, verdad. Donde habemos un equipo bacano, ¿me entiendes? En la cual el tema está metido en la calle. Y tú sabes que a los tigres les gustan mangas, a los altistas que están pegados. Y tú sabes que a ellos me pauto durísimo en ese tema con el flow de metiendo manos. Sí. ¿Qué pasa? Me han llegado un par de contratas bacanísimas para fiestas y para vainas. Pueblo, vainas. Exactamente. ¿Qué hago? Yo se lo mío, toco mi fiestecita. Me llega a mi menudo. Pero gracias a Dios he sido un chamaquito inteligente y bacano que me conservo, conservo y me administro también con lo que consigo. Te sabes mover. Tú no has hecho bulto en pandemia. No, no. Y mira, yo tengo, mangue mi guagua ahora en pandemia. ¿Cómo? Tú sabes que yo tenía mi K5. Sí. O sea, tenía el K5. Ajá. ¿Verdad? En ese tiempo. ¿Qué hice? No salí de mi K5. Lo tengo ahí también. Y mangaste una guagua. Y mangue mi guagua, mi gran Cherokee, no bulto. Y todo. Espera, Pepe. ¿En pandemia? Luis mío, yo le doy la gracia a Dios. Ah, pero es verdad que él se organizó. ¿Por qué tú compraste vehículo en pandemia? No me aloqué, no me aloqué. Yo pico 10 par de pesitos. ¿Un Cherokee en pandemia? Y no me pongo a hacer bulto, no me pongo a hacer paquetes, disque de habichuelas. No, 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 no. Nada de eso. Pero bien. Dios es bueno, manito. Felicidades, me. Gracias, de verdad que sí, un paquetito. ¿Qué te hizo organizarte y tener esa mentalidad que tú tienes hoy? ¿Qué fue lo que te llevó? Porque antes tú eras un tipo diferente a la hora. Claro, yo era un desacastado, un loco tron, ¿me entiendes? Pero la pandemia, si te fijas, ha servido de muchas cosas, ¿me entiendes? Para tú agarrar y tu cabeza ponerle en puerto. Porque, por ejemplo, llegó la pandemia, hay un menudo, pero el menudo no da, ¿me entiendes? O sea, tú no estabas prevenido de esto que iba a pasar. No agarró fuera. Si tú sabías que esto iba a pasar, tú iba a agarrar, te iba a administrar bacano, iba a guardar lo tuyo para cuando venga la ola, no te lleves, exacto. Entonces yo dije, espérate. Yo no sabía que esto iba a venir. Ok, tenía un menudito, no mucho por ahí. Pero es que lo que ahora, como uno está viendo que esto va para largo, yo dije, bueno, en la primera pandemia me estoy buscando mi par de pesitos, déjame yo administrarme bacano y guardé mi menudo, guardé mi menudo y compré mis guaguas también. Y en lo digital, ¿qué tan organizado tú estás? O sea, a ti te llega una moña mensual. No, yo estoy redo, yo estoy redo, Pibi Aparataje no ronca con eso. Ah, ¿tú estás con Pibi? Yo estoy con Pibi. Ah, no, está bien. Pibi no ronca, Pibi no ronca. Pibi es uno de los tígeres que mejor administra el contenido. Sí, sí, nada más hay que chequear, nada más hay que chequear la cuenta. ¿En serio? Sí, 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 el tíger es duro, el tíger es duro, es blanco. Ok, tú, ¿cuántas canciones tú has sacado en pandemia? Porque te soy sincero, Mega, te he notado un poquito rezagado musicalmente. Sí, 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 sí. Yo sé que el que tú hiciste con Damari, que fue el flow durísimo. Pero te siento, te sentí rezagado, Mega, tranquilo y como muy en tu lado. ¿Qué pasó? No, eso así no es. Tú sabes que, como quiera que sea, no podemos estar gastando tanta bala. Vamos a coger la música. En estos tiempos de pandemia, se coge más de hobby que muy en serio. ¿De hobby? ¿Cómo así? Sí, de hobby. Un diquito, vamos a tirar el diquito. Bim, bum. Si corrió, corrió. Si no corrió, amén. Pero, pero, ¿cómo de hobby? Porque tú sabes que uno está picoteando en la discoteca y uno no está picoteando a menudo porque hay una ley. Sí, pero escúchame, Mega. O sea, mientras tú lo estás cogiendo de hobby, hay par de tigres cogiéndolo en serio y debaratándote la calle con tema. No, porque tú sabes que ahora mismo lo que está en chismoteo, tú lo sabes más que nadie. No es que este tema es que esto, porque nadie se está pechando con tema. Todo el mundo está haciendo chisme. Tú estás claro. O sea, lo artista que están pegados es por el chisme y no por canciones. Están haciendo chismoteo, están haciendo bulla, están haciendo lo que era. Métete a eso. Están haciendo lo que era. Tú sabes que yo soy experto en eso. Pero yo tuve que bajar esa vaina porque yo lo que quiero es que me vean como un artista y ya no como un payaso. Oh. Me copiate. Y no es que digo que los colegas míos que están haciendo su chismoteo. No, porque el que es la salvación individual. Me copiate. Pero yo sí estoy abogando por lo mío. Y lo que te dije, si antes ya yo era una persona, yo ahora quiero ser otra persona. Quiero ser un chamaquito organizado, un chamaquito bacano y que la gente me vea en serio. Pero, pero, ¿por qué no acercamiento a lo que están tirando mucho dico? Tú, ¿te sientes tú que los muchachos no te buscan? ¿O es que tú decidiste quitarte un chingo? No, 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 no. Yo siempre mantengo un startup, ¿me entiendes? Ok, vamos a hablar de las últimas colaboraciones que el Mega hizo con Altita. Dame nombre. Correcto, no, no, no. La colaboración que yo hice ahora fue la última, la última, la de Flow 90. Anterior a esa, dame tres. Anterior a esa, ya yo hubiera hecho una con el mayor. Ajá. Pasó un bache con la del mayor que tuve que bajar el tema de todos lados, ¿me entiendes? Vamos a hablar de eso ahora. Pero el mayor es amiguísimo mío, como quiera que sea y lo respeto. La del mayor, ¿cuál fue la anterior? Exactamente, este, con mi hermanito también, el forte, la para tuya, el bultis, una siete con patadas y par de vainitas más para atrás, ¿me entiendes? Ok. Que hay, que uno tiene que darle bien para atrás porque la cabeza está hueca, porque ahora mismo uno está en lo que hay para adelante ahora. Pero tú hiciste una con, creo que con, o tú saliste en el video del fecho, fue, hace, no sé si te estoy mal recordando. Con fecho y la ardillita. No recuerdo bien, pero yo creo que tú saliste en el, hay en un video que yo hice la relación que tú salías como artista, pero no cantando, sino como modelo. Ah, no, con la ardilla, con el piquilado. Ah, ok, exactamente, el vaina de Bow. Yo lo ayudé al artista de Hansel Kinsley ahí, le quise sacar la imagen mía ahí. Yo lo ayudé. ¿Tú eres uno de los artistas más conocidos? Realmente yo soy un artista, no te voy a decir que soy el artista más conocido, pero sí, soy el artista que tiene los ojos y donde exactamente, y donde yo freno, todo el mundo está claro que la foto hay que pedirla, porque el chamaquito es un chamaquito bacano y desde lejos se me ve que soy sencillo. El artista. Sí, sí, todo el mundo le llega. Yo me he sorprendido en pila de sitios porque, eh. ¿Cómo sorprendido? Sí, te voy a poner claro. A veces hay unos sitios bacanos que uno frena, que uno no sabe que a uno le van a llegar. Porque yo hasta, mira, si te fijas, yo siempre ando con mi cabello desalborotado, ¿verdad? Siempre ando vendiendo mi imagen a la clara. Claro. Entonces hay unos sitios que yo me tiro con gorra. Para que no sepan que el mega. Pero yo no sé cómo me llegan, entonces yo digo, hey, ahí es que yo cada vez que yo veo ese flow, yo me impiro más lo mío. Porque yo digo, no, yo soy una ficha, yo vengo siendo el doble seis en esta vaina. Oh, oh. O sea, obligado tiene que salir en la mesa. Para que te clareta, pues yo estoy diciendo a ti. El doble seis. Sí. Venga, el movimiento está bueno. Hay par de chamaquitos dándole duro en la madre a lo de Mbou. Está duro, está duro, está duro. ¿Qué tanto hemos avanzado, según tu perspectiva como, no altita, el mega fanático de la música? ¿Qué tanto hemos avanzado? Mira, hemos avanzado tanto que yo estoy viendo algo que no veía en los tiempos atrás, ¿me entiendes? Se veía colaboraciones de los boricua en los tiempos atrás, pero no como se están viendo ahora. Antes se veían una, dos, ¿me entiendes? Ahora los muchachos aquí están colaborando bien. Exactamente. Ahora se está provocando tanto que los tigreres de allá están mirando para abajo, ¿me entiendes? Y dicen, espérate, en RDA. Y entonces, es algo que yo lo he visto, y lo estoy viendo yo mismo, que de allá arriba los tigreres están baqueando para acá abajo, y están ayudando, y están metiendo manos con los tigreres. Yo dije, tú ves, la vuelta va bien, aquí abajo se está trabajando duro, porque esos tigreres los boricua, para nadie es un secreto, de que son otra agua, me copia. Pero, le están llegando al código por hecho de que aquí se está trabajando duro. Está dando resultado el trabajo. Sí, 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 aquí de verdad se está llamando la atención por pileta. Mega, ¿qué tan difícil es para un artista como tú, que tuvo su sonido, su pegada real, mantenerse en el negocio? Porque, por ejemplo, yo tuve aquí el caso de Paramba, y Paramba me dijo que a él no le gusta joder, está llamando gente, pidiendo favores, porque la gente tiende a irrespetarlo. Yo soy igual, yo soy igual. ¿Qué tan difícil te la ponen lo artista a ti? No, 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 a mí no me la ponen difícil, viene siendo lo mismo. Yo siempre me mantengo en un lado tranquilo y tratando de hacer mi diligencia yo mismo, ¿me entiendes? ¿Para qué? Para que el día que yo tenga la batuta en la mano como tenga que tenerla, vaya a molestar a un artista de los colegas, el artista no diga no, ¿me entiendes? Porque no es un secreto de que uno se puede sentir mal, ¿me entiendes? Ese dolor, esa bendita. Sí, loco. Entonces, yo no ando jodiendo. Mira, en estos tiempos, gracias a Dios, yo molesté a Químico Ultra Mega, molesté al Fóter, y gracias a Dios me respondieron bacano, y ya hicimos el tema, ¿me entiendes? Tenemos el tema ahí, que es el tema del mismo tema que yo promociono de mi perico. Ajá. Copiate. Entonces, yo le doy gracias a Dios de que a mí no me ha tocado de que yo vaya donde un artista, tocarle la puerta, tun, 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 y me dé la espalda. ¿Tú sabes, me di el ki de si fulano me va a decir que sí o que no? Exactamente, exactamente, porque hay un artista con un respeto bacano, pero hay otro que están viendo de que el Mega, por ejemplo, no está en el momento de sumarle a mi carrera. O sea, ellos lo ven así. Lo pueden ver así. Sí. No les voy a hacer coro, no, 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 tranquilo. Hay una que buscar. Más fácil, se te basan a veces en una colaboración de un nuevo talento que quiera pagarle un menudo, ¿me entiendes? A que de uno mismo que es colega, que sabemos que venimos de de abajo y venimos juntos bregando. Pero, pero, ¿tú puedes pagar una colaboración o el artista no te puede cobrar a ti? No, espérate, espérate, ¿a pagar una colaboración a quién? Si un artista te ha pegado en su momento y tú quieres grabar con él y te dice son tantos, ¿tú no se lo pagas? No, yo es que tampoco así. ¿Y el respeto? No, pero una cosa. No, 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 y el respeto. Pero es negocio, mega. Si en el momento que estás tú no eres negocio para él. Escúchame, escúchame, escúchame. No. Los boricuas, los boricuas, por eso son los boricuas, porque lo ven muy diferente. Están copiando. Los boricuas ven talento en ti. Y ellos no están viendo lo que tú le puedas sumar ni el menudo que tú le puedas generar tampoco. Ellos están viendo a que tú tienes talento y te van a dar una mano y que Dios, y que no se sabe qué vaya a pasar con el tema. Pero, 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 no, quizás te lo han dicho, pero hay artistas que te han insinuado como convenudo. No, 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 ninguno, ninguno. Es que si lo hacen, le están faltando el respeto a la trayectoria de uno. No, me copias. Porque así como yo estoy más equilibrado que tú ahora mismo, la vida cambia. El mundo da mucha vuelta. Sí. Ahorita tú puedes estar más equilibrado que yo. ¿Y con qué cara tú vas a venir donde mí? Te estoy poniendo claro. ¿Qué pasó con el tema del mayor, que era una de las colaboraciones más esperadas tuyas con un artista? Por todo lo que ha ocurrido, el tema sale, pero fue tumbado. ¿Qué pasó? Mira, en esos tiempos, el mayor tiró el tema con Nati y Natacha. Ajá, exactamente. ¿Sabes? Cuando tiró el tema, yo veo que hay un par de tigres que están haciendo tigres de los dos de los duros. Ajá. Que están haciendo un par de temas y lo están tirando con el título de la canción que yo tengo con el mayor, que se llama Panty. Digo yo, pero ven acá. ¿Qué canción salió en ese momento con ese título? Salió una de Chelo Chaco en Don Miguelo. ¡Ay, sí! ¿Me entiendes? Panty. Dije yo, espérate. Ahorita tengo el tema demasiado viejo ahí, ahorita van a decir que fui yo que copié, tan siquiera el título, o esto, aquello. Y yo, dije yo, no, yo estoy desesperado y estoy mayor, que es lo que vamos a tirar, vamos a tirar el mayor. Espérate, espérate, que lo vamos a tirar. Tenía el tema de Nati rápido para tirar. Me desesperé porque veo el panterío por encima. Dije yo, bueno, yo voy a soltar mi panty. ¿Todo el mundo tirando panty? Sí, en la boca. ¡Bim, bum, tiré el mío! ¿Qué pasó cuando lo tiraste? El mayor me dice a mí, loco, me está haciendo un desafío. Y le digo yo, ¿qué pasó, clásico? Me dice, el tema de panty, no lo podía tirar ahora porque si te fijas, me está dañando un trabajo que le estoy metiendo un par de pesos a Nati Natacha, al que tengo con Nati Natacha. Y yo creo que en Spotify. O sea, estaba programado para el tema de Nati en ese momento. Exactamente. Ya estaba tirado el tema de Nati, ya estaba tirado. Entonces, el tema se le estaba poniendo arriba en Spotify. Entonces, si se le está metiendo un menudo, en verdad, yo dije, él tiene la razón porque yo lo hice a lo loco y sin su conocimiento yo me desesperé. Y dije, déjame tirar el tema porque ya tenía un rato guardado. Entonces, él me dijo, loco, me está dañando el trabajo y estoy haciendo una inversión. Yo dije, guau. Me dijo, si quieres dejarlo en YouTube, pero bájamelo de la tienda. Dijo yo, güey, qué bache. Mierda. Tuve que bajar. Pusiste uno. No, le dije, está todo clásico, escúcheme. Lo tumbaste. Vamos a hacerlo fácil. Yo lo voy a tumbar de todos los lados. Déjalo en YouTube, yo le dije, yo lo voy a tumbar de todos los lados. Ese tema tú lo tumbaste y lo guardaste. Tumbado, tumbado. Y ya el tema estaba que en par de ratos bacanos ya tenía 100.000 views. ¿Cuánto duró al aire? ¿Cuántas horas duró en YouTube? No, realmente lo que duró fueron como seis horas, sin hablarte mentira. ¿Y qué pasará con ese tema? Tú lo vas a tirar más para adelante, se guardó. Yo lo dejé guardado ahí, ¿me entiendes? El día que uno se decide recordar los viejos tiempos y uno quería tirar un TBT, vamos a ponerlo así, ese TBT, y uno quiere que le lleguen al flow de uno, de como uno estaba de cancañado antes, uno lo suelta el tema, ya que el clásico diga, pero yo lo respeto mucho y él lo sabe, ¿me entiendes? Y, pero creo yo, mega, que también, coño, y es que usted no se pusieron de acuerdo para poner una fecha, o el tema se hizo y se olvidó ahí. Yo siempre hablaba con mi loco, con mi loco, con esto, mi loco, a qué, espérate, espérate. Digo yo, pero ven acá, tenemos ratos, se hizo una inversión, gastamos, se gastó un par de pesos bacanos, se gastó el tiempo de él, que también es oro. Dije yo, guau, este tema hay que soltarlo. Y entonces, pero me decía, espérate, espérate, espérate. Entonces, ¿cómo te digo? Yo me desesperé después porque vi todos los panties en el medio. Claro, claro. Cuando hubiera ese tema tuyo hubiera salido en estos días. ¿Tú me entiendes? Sí. No, yo agarré y dije, bueno, está bien. Lo que está para ti, está para ti. Yo voy a seguir, exactamente, yo voy a seguir trabajando porque yo soy un locotrón que yo lo que no le paro a nadie, no me paro por gente, tranquilo. Y nadie ha seguido trabajando en lo mío. Claro. Tú le ha llegado que yo nunca me he parado, como quiera que sea, aunque no tiene el mejor momento que todo el mundo, pero vivo metiendo la cabra, ¿me entiendes? Y sacando la cabeza al pasito. Más colaboraciones con los muchachos. ¿Cuáles tú tienes listas? Viene la pila, viene la pila. No, 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 ahora mi mito nada más tengo el línea, ahora mi mito, mi enfoque, ahora mi mito está en ese. En el tema nuevo. Mi enfoque, ahora mi mito está en ese. Y yo tengo otra cosita por ahí, pero me acuerdo que un día como hoy di una luz en una emisora de algo que iba a suceder y se me cayó el plano. ¿Por qué lo hablaste? ¿Me entiendes? Parece, no sé si fue por atrás, que tiraron y montaron la pila. Tú vas a colaborar con ese hermano. Y fue de aquel lado, era de aquel lado la colaboración. ¿Internacional? Era de aquel lado. ¿Y te tumbaron la vuelta? Yo la monté en una emisora y de que la monté, ¡pim, boom! Se cayó. Entonces se cayó, digo yo, llegaron ellos y montaron pila. Vieron el nivel que iba a ser bacano y ya todo estaba hablado, todo estaba fríamente calculado y ya se iba a romper, se iba a hacer video y todo. Se te cayó esa vuelta. Exactamente. Entonces, tengo una vuelta grande por ahí, no voy a dar hulo, voy a dejar esto en stand-by porque quiero que esta se me dé. Y después hablamos, porque la vuelta está en el medio. Artistas que no importa tu pegada, te mantienen, te dan tu respeto y tú los tienes como amigos. ¿Quién es? No, 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 mira, es de Amo a Paramba, es un tigre bacano que también, aunque no te diga en un momento, diga que digamos, ¿me entiendes? Es un tigre bacano que respeta. También el mismo Bullion 47, es un tigre bacano, seguimos en contacto, seguimos bacano y todo, ¿me entiendes? Como te dije, el Fotel, Chimbala, también son tigres heavy, la misma Yailin que mantenemos una conexión bacanísima, llamaquite heavy, que Dios me la bendiga y dura, ¿me entiendes? Y sucesivamente así, un par de tigres también bacanos que andan por ahí, ¿me entiendes? ¿Se podría esperar del Mega en un futuro colaboración nueva, él y Rochi RD? Claro, el público lo está pidiendo. ¿Qué es lo que pasa, Mega? Después de la máxima, como que tú cogiste tu esquina. El público lo pide, pero yo digo que hay un cancaneo raro en el medio, ¿me entiendes? Yo siempre estoy puesto para trabajar, mírame hay que decirme, frena, y yo dejo de hacer cualquier vaina que estoy haciendo y voy, freno. Pero tú has hecho tu diligencia. Pero yo le he hecho pilanga, tranquilo, hay un tro de cancaneo en el medio, que hay par de tigres. ¿Estás cerruchando? Que no quieren del break, ¿me entiendes? No quieren que el chamaquito vuelva hasta en las finales. Pero uno lo deja tranquilo, esa gente, y es lo que te digo, si siguen par de puertas a cerrar, yo sigo con el pate que abre la mano, hasta que yo sepa que, ¡bum!, va a tumbar. Pero es lo que no me paro de trabajar mi proyecto, ¿me entiendes? Yo sigo y lo digo, ¡claro! El tema que te estoy hablando, el tema del perico, es un tema que viene pegado y apuesto a mí. ¡Se pega! Apuesto a mí, apuesto a un millón a que se pegue, y si no se pega, el millón lo tiro para arriba, si no tengo el millón, vendo mi guagua que está en un millón y pico valorado. Pero, oye, lo que tú estás diciendo, yo no quiero cuento, yo no quiero cuento. Si el millón no está ahí, la guagua está valorada en un millón y pico, suelto la guagua. Pero el tema se pega. ¿Tú confía en tu tema que va? Yo confío en el tema, yo confío. Primera vez que yo confío tanto en un tema como este, pero mira los memes que han hecho con ese tema, han hecho un trozo de memes y un trozo de vainas sin el tema salir. ¿Quién lo produjo? El tema lo produjo Beca Produciendo. Ok. Tigre, que yo tengo, bueno, que siempre está ahí. ¿Qué es lo que es esto? Vamos al mambo. Sale mañana, atención al público. A las 8 de la noche, el perico. Después que viene solo, porque tú sabes que te dije que lo tengo en Rimi con Químico y lo tengo con el Forte, lo voy a tirar solo mañana. Tú solo. Mañana sale pegado, obligado. ¿Y ya tú tienes el Rimi hecho sin haber tirado al solo? Papá, pero que te estoy poniendo claro. Pero venga, yo estoy trabajando. Te dije que vengo ready. Vengo ready para la calle. Colaboración del Mega Esperada, la del Mayor. ¿Qué otra colaboración? Tú, el público te pide, aparte de la que hablamos de Roche y el Mayor, que la gente te tiene alto, que grabe esa canción. ¿Con quién? No, la gente me tiene a mí al jugo, que grabe con el Alfa, que le tire al Alfa, que es lo que es que le pide una colaboración al Alfa. ¿Y qué ha pasado? Me copia. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Pero yo te pongo claro, yo sigo tranquilo, y en mi nivel, trabajando, y es como te digo, a veces, mientras menos tú molestas a la gente, mucho mejor. ¿Oíste? Y yo llevo ese consejo. Yo no molesto y yo me quedo tranquilo. El día que las cosas se vayan a dar, se van a dar y que cuente, mi gente, que no es que estoy gritando, di que Alfa, dame una colaboración. Ni nada de eso, porque ahorita hacen los chismoteos y empiezan a hablar, no, que mira ahora cómo está, mira ahora cómo está, pidiéndole cacao al Alfa, que esto y que lo otro. No, 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 porque mi gente, se lo pongo claro, yo tengo mi Instagram ahí y yo nunca le he escrito un DM al Alfa, Alfa, como tú estás ni tan siquiera, y veo el trabajo que él hace y tampoco le tengo demas ni envidia al trabajo que él hace tampoco. ¿Entiendes? Sí, yo entiendo. Pero sí me mantengo en mi lado y me mantengo trabajando para yo tener también un respeto personal. Pero no crees tú, Mega, que entonces si tú no has tenido ese acercamiento a él, hasta él mismo puede, porque él te lo ha dado públicamente y te ha etiquetado en vos. Llanta de bicicleta. ¿Él ha recibido ese afecto que te ha dado a ti, de tu parte? Mira, realmente a él le han hecho par de etiquetas y protocolos. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Sí. Pila de vuelta. Pero que la cosa hay que dejársela al tiempo, la cosa hay que dejársela a Dios, cuando se vayan a dar, que fluyan, ¿me entiendes? Pero mientras tanto, te lo digo claro, sigamos trabajando. Sin bajarle. No bulto. Sale mañana el tema nuevo del Mega en su canal de YouTube. Dime el nombre, dime el nombre, dime el nombre. El Perico sale mañana, el Mega, en su canal de YouTube. Toda la gente esté atenta. Mega. ¿Cómo se llama el canal para que la gente sepa? El Mega HD. El Mega HD. YouTube. En YouTube. Suscríbanse para que sean los primeros en obtener esto. Y lo puse claro. Si no se pegó el tema, suelto la guagua. ¿Ok? Si no se pega. Si no se pega, suelto la guagua. Habló el Mega en la casa. ¡Gracias!